Buenas tardes, quería consultar, yo tengo jubilación y pensión. ¿Cobro los 55.000 de bono en enero y febrero? Mirá, en principio no está la normativa, pero si es una extensión del decreto que fue del pago del bono de 55.000 pesos, los que tienen dos beneficios no van a cobrar estos 55.000 pesos. ¿Qué es lo que vas a decir vos que estás de tu casa? Eh, pero al final de cuentas, y tenés razón, porque esto es una compensación a lo que perdieron los jubilados frente a la inflación. Y la verdad que el que cobra dos saberes también, digamos, perdió dos veces, o sea que necesitaría dos bonos, pero no, no te lo van a pagar. 11.55.70.15.31, están llegando un montón de consultas, de jubilaciones, dale, vale, seguimos con vos. Sí, dice, buenas tardes, quería saber, yo cobro una jubilación mínima y pensión, ¿cobro el bono rosa? Gracias. Bueno, la respuesta es la misma, la misma porque lamentablemente al cobrar dos beneficios, o sea, nadie va a cobrar menos de 160.000 pesos. Vuelvo a repetir, no está la normativa todavía del bono, pero si es una extensión, como nos dijeron en off, es una extensión de lo de diciembre, los que cobren jubilación y pensión no van a cobrar bono, lamentablemente. O sea, todos los que cobran, nadie va a cobrar menos de 160.000 pesos. Perfecto. Seguimos. Bueno, Aparecida, hola, soy Isabel, cobro pensión y jubilación, me corresponde el bono, ambas son de la mínima. Claro, bueno, es exactamente lo mismo, la pregunta es la misma, se repite porque la verdad que la gente tiene esa angustia, o sea, sabe que no alguien no la alcanza, sabe que su jubilación y su pensión está haciendo comida por la inflación y está esperando una respuesta de parte del Estado porque se la debiera dar. Y hay una respuesta parcial que incluye a 4 millones de personas, pero deja fuera a casi 2 millones y medio de personas, o sea que realmente es bastante injusta, pero bueno, por lo menos ayuda a bastante gente. La realidad es que a nosotros nos gusta informar cuando hay un decreto, cuando hay una gacetilla de prensa de ANSES, o cuando realmente tenemos algo que realmente sea contundente, porque vos no podés cerrarle, vos imaginate que tenés a las personas del otro lado esperando decir que nosotros digamos que si hay un bono y si le erramos realmente es un lío. La realidad es que no hay todavía, hasta hace una hora atrás, no había una gacetilla de prensa, no había un decreto, no hay ninguna resolución firmada, con lo cual lo que podemos garantizar es que va a haber un bono en enero. En febrero se estaba viendo, si sale la resolución, o sale el decreto, o sale la gacetilla de prensa, tendríamos la certeza de lo que estamos diciendo, la verdad que informar y tirar por tirar nosotros no hacemos eso. Totalmente, dale, vale, hay más preguntas. Sí, acá nos llega un mensaje de Marcelo, dice, quería saber si ANSES sigue dando préstamos a jubilados, ya tengo turno. Bueno, si vos tenés turno, tenés que ir a ANSES y ahí te van a atender. El hecho de que vos tengas un turno significa que vos tenés el derecho a ese préstamo el día que vos lo solicitaste el turno. Vos no tenés la culpa de que ANSES no te haya podido atender, así que seguramente cuando llegue ese turno te vas a presentar y te van a dar las condiciones del crédito. ¿Hasta de cuánto puede ser ese crédito? Mirá, el crédito era hasta 600.000 pesos. ¿A pagar en cuánto? Hasta 600.000 pesos pasa que la tasa era una tasa fantástica. Bajísima, claro. 29%, el costo financiero total creo que eran 34, 35%. Vos pensá que eso es la inflación de un solo mes. Y eso es, bueno, que lo podés pagar hasta en 24, 36 meses y podés sacar hasta el 30%, digamos, el valor de la cuenta no tiene que superar el 30%. Ojo que estás del otro lado, no te entusiasme porque no estamos anunciando un crédito, sino el crédito que estaba. El de masa. Hay que ver cuánto... Ya lo de la mínima no pueden pedir los 600.000 pesos, no le da el 30%. Por eso te digo. Claro, le va a dar para sacar 350.000 pesos, más o menos. Y te lo van descontando de tu jubilación. Ahora me escribe, Rosita Desesperada, que te pregunte qué va a pasar con las moratorias. Bueno, mirá, ese es el tema. El tema. El tema de las moratorias es un tema... La moratoria actual vence en mayo... Perdón, en marzo del 25. Sí. Hay una ley que, digamos, que apunta, digamos, que sostiene esta moratoria. Como también hay una ley que sostiene el tema de las PUAM y sacar las moratorias. Es que si esto pasa, sería bastante injusto porque hay mucha gente que capaz que hizo un esfuerzo contributivo muy fuerte de 20, 25 años y le terminan dando el 80% a una mínima. Claro. Habría que... Eso es gratuito y automático. Dijo Milley hace un tiempo atrás. ¿Puedo ser políticamente incorrecto? Otro, como siempre. No, bien. Desde la mañana que sos políticamente incorrecto. Pará, pará, pará. Siempre he dado los malos, viejo. La elección, ¿quién la ganó? Javier Milley. Sí, señor. Bien. El gobierno anterior, ¿cuál era el proyecto para que la gente se jubilara? La moratoria. Bien. El proyecto de Mauricio Macri, ¿cuál era el proyecto? La PUAM. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, la gente que votó a Javier Milley, ¿qué piensa que va a haber? ¿Moratoria o PUAM? No sé, porque no votó ni a Macri ni a... Bueno, perfecto. O sea que tiene que ver...